Simulador de tiro, Indumil, calle 26. Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes otra vez, Jonathan Alchuli. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Bogotá, en las instalaciones de Indumil que quedan sobre la calle 26. Este simulador de tiro lo que hace básicamente es que las personas que no tienen la posibilidad de estar entrenándose en situaciones reales, ¿cierto? Porque va a ser muy complicado. Pueda simular una situación real adicional a eso, pues mirar cómo está alineando sus miras y cómo está pegando. Misalito, ¿cómo están? Buenos días, para mí es un placer saludarlo. Por favor, cuéntenos un poco, ¿hace cuánto está este simulador aquí en Bogotá? ¿Hay más en el país? ¿Quiénes pueden acceder a este simulador? Bueno, buenos días a todos. Este es un simulador que adquirió Indumil aproximadamente hace un año y medio, con el fin de que todos los colombianos puedan venir a entrenarse aquí. Es un equipo americano de marca Virtra, donde usted puede empezar a entrenarse con revólver, pistola y escopeta. El servicio del horario, que puede decir que es de 7 todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 4 de la tarde, el día sábado por reserva. El servicio por persona vale 20 mil pesos. No hay ninguna clase de restricción, mientras no tenga problemas misiones. El resto aquí puede venir cada quien quiere. Es decir, señores de la SAUCE, no venga por acá porque se queda acá. Se queda por allí. No, 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 pero digamos, ese es el único requisito que hay aquí. Los jóvenes menores, mayores de 15 años, pueden venir aquí, pero con sus papás. De resto, no pueden tampoco venir. Este servicio le sirve para los escoltas, para los vigilantes, para las personas que tienen armas, que no pueden moverse por el problema de la restricción. Aquí no tienen que tener armas porque aquí tenemos las armas listas para que simplemente usted venga y las utilice. Está referenciado en tres fases. La primera fase se llama puntería. La segunda fase se llama competencia, donde usted ya comienza a moverse. Y la tercera fase es la de combate o toma de decisiones. Entonces, son las tres fases que todo tirador tiene que cumplir con el fin de que su entrenamiento sea un producto positivo. Y listo, entonces, un recorderiz, si usted tiene su pistola y no la puede sacar, porque por otro lado tiene tenencia, ¿cierto? Y quiere fogearse, quiere saber cómo está, vienen las instalaciones de Indumil, se comunica con el sargento, que le vamos a dar los datos ahí en el video, y viene ya es un fogeo. Realmente yo ya he hecho prácticas acá y las armas tienen el mismo peso y el retroceso es bastante, bastante parecido. Entonces, ahora vamos al siguiente video a ver las descripciones de las pistolas. Ya vamos para allá. Listo, estas son las armas que nos ofrece Polígono Vestual para nosotros hacer nuestra práctica en el simulador. El sargento nos va a explicar entonces cuáles son y en qué consisten los funcionamientos, pues para más o menos entender. Bueno, en el revólver 38 todas las armas aquí son reales. Estas son las revólveres que produce Indumil. Aquí tenemos los elementos, los láseres, que hacen la vez de un cartucho, que cuya función es que allá al frente pueda pronunciarse entre el blanco y produzca el ruido normal que se produce con un revólver. De la misma forma, tenemos un cartucho en la escopeta calibre 12, cuyo objetivo final es también poder calcar. Este dispositivo, tanto como el de los revólver K, el dispositivo vale 27 millones de pesos. Y también tenemos el kit para el manejo de pistola Glove 17 y pistola Beretta. Trabajan por medio de CO2. El funcionamiento es igual que cuando se está instalando el virus. Listo, entonces lo que tenemos que entender básicamente es que esa arma real pesa igual que una arma real de las que tenemos acá. Lo que sucede es que en sus proyectiles o sus cartuchos, realmente, ¿qué es lo que tienen? Tienen es como, ¿qué podemos decir acá? O sea, cuando en vez de oprimir un fulminante, lo que oprime es un dispositivo que hace que el láser apunte. Y entonces allá el simulador identifica dónde apunto y a dónde estoy pegando. Lleva carga por medio de unas baterías comerciales. Listo. Entonces, es el mismo peso, realmente, es el mismo peso, la misma de la escopeta, la Block y la Preto. Igual, Preto. Muy, muy reales. Vamos a hacer entonces ahora una práctica. Siempre hemos hecho pistolas y escopetas en este canal. Hoy nos vamos a ir con el revólver. Listo. Nos vamos a ir a la práctica. Llegador. Muy bien. Listo. Acabamos de hacer la prueba aquí en el simulador de tiro. Hay muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. La mayor cantidad de personas, digamos, las personas más viejas en Colombia, les gusta mucho el revólver. Yo tengo la experiencia con la pistola, pero me di cuenta que con el revólver es otra cosa. Es una cosa diferente. Uno cree que es mucho más fácil porque solo dispararía. Pero las libras de presión que uno tiene que colocar en su dedo para poder oprimir el disparador y a tiros constantes es una habilidad que toca generar. Sí. Yo invito a todas las personas que están en Colombia o en Bogotá, que son amantes de sus revolveres o que les gusta el revólver y que lo tienen en la casa, a que realmente vengan y se hagan repasar por acá, es muy, muy parecido a la realidad y es una destreza. Diría yo que es más complicado el revólver a la hora de la verdad en un tiro rápido que la pistola. Sí, verdaderamente un revólver o propio revólver a 150 o 100 metros está tomando una persona. Pero que sea revolver, el pistolero usted le coloca un revólver y no vuelve nada. Porque las libras de presión no son las mismas que se van a producir en una pistola, por eso aquí se sube un poquito más. Muy interesante, he aprendido también muchísimas cosas. Los invito a todas las personas a que vengan acá. En la descripción del video vamos a dejar el teléfono suyo. Sí, personal. Solamente consignaciones... Aquí en el banco de Quito, ya tenemos el banco adentro. No, sí, sí, eso. Para poder ingresar tiene que consignar, ¿listo? Para poder ingresar acá, con todas las deudas. Pero lo que me refería es que si también le quieras una consignación de platica, porque él también está así como en Telecom, salgamos de deudas. Todo lo que quieran enviarle, flores, todo. Bueno, les trae un WhatsApp. Vamos a dar el número para que, por favor, se comuniquen y realmente vengan y se entrenen. Es muy chévere, es muy importante y realmente lo recomiendo muchísimo. Y que él, como ya sabe, él tiene experiencia. Él, muy amablemente, porque he visto en algunos casos que le dice, Nene, coloque mejor la mano, puñaduras, lo he visto. Estás apostando mal, te estás parando mal, estás haciendo las cosas como no son. Y él corrige esos errores que parece un plus en este simulador virtual. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo espero por aquí. Yo soy fiel aquí. Como no hay otro en Colombia, me toca ser fiel a este. No les puedo conocer los que ha hecho con el otro simulador. Recuerda seguirme en Instagram, joraltanayapisoachuri, www.joraltanachuri.com y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego otra vez. Un buen día. Chao, chao. Chao. Chao.